Realmente en los lugares puntuales donde que ha acontecido estos hechos que lamentamos todos, se ha venido trabajando con diversos operativos. Los operativos han sido constantes, no solamente en estos sectores que estamos hablando en este momento, sino a nivel provincial. Nosotros trabajamos con operativos de impacto, que es cuando ustedes pueden palpar que los policías, los militares, las fuerzas armadas están ahí visibles. Y también trabajamos con operativos de inteligencia, que es justamente lo contrario y nos ha dado buenos resultados. Además de esto, es importante indicar a la ciudadanía que hemos activado todo tipo de mesas técnicas contra la violencia intrafamiliar. Inclusive tenemos un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, gente de educación, de salud, que vienen trabajando absolutamente en todos los cantones. Inclusive nuestros tenientes y jefes políticos están manejando estas charlas. Evidentemente no las hemos hecho mediáticas, pero que se lo está haciendo. Estos son acontecimientos sociales realmente. Pero sin eso no queremos justificarnos nosotros. Pienso que las acciones se han tomado. Vamos a seguir duplicando, reforzando estas acciones, porque no queremos que vuelva a suceder esto. La primera acción que tuvimos cuando entramos a la gobernación fue activar la Mesa Provincial de Seguridad, en donde existieron varios actores que no vinieron, alcaldías, por ejemplo, que también son importantes para poder fortalecer este trabajo, porque nosotros solo como gobernación no alcanzamos. Realmente hacemos los esfuerzos posibles. Tenemos un limitante de personal. Le tenemos a la Policía Nacional trabajando absolutamente las 24 horas en este tipo de operativos, pero no alcanzamos. Y es por eso que comprometemos a las nuevas autoridades ya elegidas, a los nuevos alcaldes, al señor prefecto que se religió, que empecemos a trabajar en conjunto justamente para bajar los índices de la inseguridad. Tenemos competencias. No solamente son las cámaras de seguridad donde pueden intervenir los GAD. Podemos hacer convenios directamente con el Ministerio del Interior, donde pueden intervenir en la realización de UPCs, lo que llamamos destacamentos de policías, e inclusive comprar vehículos, que ellos compren los vehículos y nosotros les damos el personal policial. Es un tema que sería importante que tengan conocimiento las autoridades nuevas, que vengan a conversar directamente acá a la gobernación, y con esto podamos trabajar en conjunto, porque no queremos que ninguna persona más sufra sobre problemas de seguridad. Gobernador, aquí hay una, no sé si es un Departamento de Seguridad Ciudadana, ¿cuál es el funcionamiento de este departamento? ¿Qué informes da este departamento? ¿Cuánto se llega realmente a la ciudadanía a través de ello? Pero que casi ni se conoce el funcionamiento del municipio. Es la gestora de seguridad, se encarga de dar charlas preventivas, justamente en las comunidades, barrios o recintos que nos soliciten. Nos dan muy buenos resultados. Hemos hecho el año pasado alrededor de unas 120 o 130 charlas. ¿Qué se hace aquí? Se les indica cómo hacer mingas de seguridad, botones de pánico, chat comunitarios, y se hace en conjunto con las policías comunitarias. Una vez que se ingresa a las comunidades, tenemos excelentes resultados porque bajan los índices de delincuencia en altos porcentajes. Por eso es que invitamos a la ciudadanía que vengan puntualmente. Si hemos trabajado en el barrio San Marcos, si hemos trabajado en Tuacaso, hemos trabajado en diferentes lugares, si han bajado los índices, pero no es solamente esto. Tenemos que colaborar todos. GAS, instituciones, comunidades, entes sociales, medios de comunicación, porque si actuamos todos vamos a bajar y a conseguir lo imposible que es bajar los índices de la delincuencia. El presidente de la Universidad ha manifestado de que el alto consumo de bebidas alcohólicas se genera en violencia y en femicidios, y se dan más permisos para nuevos bares. Cuando se cierra un bar y se salen a protestar, se les escucha y nuevamente se reabre el barrio. Tienen toda la razón. Nosotros hemos hablado constantemente con la comisaría municipal, porque ellos dan el uso del suelo. Prácticamente ellos son los que dan estos permisos. Nosotros no damos estos permisos, pero se sigue dando. Y estos son los resultados, los problemas sociales. Ustedes deben recordar las estadísticas que los domingos es cuando la gente toma muchísimo más. ¿Es por qué? Porque después del clásico campeonato de fútbol se dedican a consumir licor y los índices de violencia entre familiares suceden los domingos por la noche. Es importante que denunciemos a los vecinos, a las vecinas, justamente para que no existan estos casos de femicidio, que avisen cuando ustedes piensen que una persona le está pegando a su pareja. Yo la semana pasada les di a la disposición a los jefes y clientes políticos que si tengan un rumor, avisen inmediatamente a la policía. Para entrar a la actora ahí tenemos que evitar ante todo este tipo de casos. Realmente vuelvo y repito, unámonos todos para bajar estos índices de delincuencia. Pero aquí hay un tema adicional, los suicidios. Tenemos 12 suicidios en tres meses. Es algo que nos preocupa enormemente. Y si seguimos con esta tendencia, ¿con cuánto? Con 50 suicidios al año, que va a ser más que el año pasado. Entonces debemos trabajar ya desde la casa, desde el hogar. Igual, dispusimos inmediatamente que salud, que educación, empiece a trabajar en el tema de los suicidios. Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Están empezando ya con la sociabilización. Tenemos que trabajar con la violencia intrafamiliar. Tenemos que trabajar con los suicidios porque es un tema que nos preocupa y enormemente. ¿Qué ha hecho la intendencia? Porque cada vez que se habla con el intendente, el intendente dice que todo es normal. Sin embargo, hay adiciones fuera de los locales de bebidas alcohólicas. Hay muchas cosas que suceden. Pero, ¿cuál es el fruto realmente de estos operativos que no han funcionado? Bueno, realmente, como alguna vez o como siempre lo he dicho, hemos duplicado o hasta replicado operativos. Tal vez el que no se abastezca con la cantidad de policías puede ser un limitante grande. Pero estamos cumpliendo. Aquí hay un tema que hay que indicarles. Por ejemplo, los clientes políticos no tienen que realizar operativos. Pero hemos pedido un compromiso desde el año pasado que realicen operativos, justamente para poder llegar a todos los sectores. Una noticia que es importante es que ya llegaron alrededor de 250 nuevos policías a la zona 3. Es probable que, efectivamente, unos 70, 80 policías aproximadamente se acerquen, vengan acá para la provincia de Cotopaxi, pero esto va a ser en tres meses. ¿Por qué? Porque reciben una inducción. Si bien es cierto, por el hecho de que existan más policías, no vamos a bajar los índices de indelincuencia, pero no nos va a servir mucho para los nuevos operativos que vamos a realizar en conjunto. ¿Ahora también motocicletas y patrulleros? Estamos por ya habilitar alrededor de 20 a 25 patrulleros que fueron arreglados. Sí, fueron arreglados, es que probablemente que llegue a la par. En dos o tres meses llegarán 20 patrulleros y probablemente unos 70, 80 policías.